Música Hola muy buenas a todos, soy X de Xavier LC Y bienvenidos a otra parte de Zelda Ocarina of Time Lo siento si ayer no subí el vídeo Es que estaba más ocupado que no podía subir el vídeo Así que perdonadme, pero lo siento, pero no pude subir el vídeo que os prometí Pero nada, aquí vengo con otra parte de Zelda el lunes Que hoy he tenido tiempo libre de puente, ya lo sabéis Y os dije que iba a grabar dos vídeos Pero solo he podido grabar uno que es este, que es el que estoy grabando Bueno, pues nada, vamos con la parte Vale, en el episodio anterior recordé que nos quedamos aquí Y bien, creo que sabéis más o menos donde me he situado Bueno, por si acaso, lo digo por si alguien no lo sabe donde estoy Estamos en la sala en la que matamos al fantasma azul, ¿vale? Pues bien, cuando matemos al fantasma azul Vamos por esta puerta, bueno por este pasillo, como queráis llamarlo Y abrimos esto, pero bueno, esto es opcional De momento, si lo queréis abrir, bien De momento ahí no vais a poder hacer nada Yo no lo voy a abrir Porque... A ver, ahí no se puede hacer nada de momento Bueno, si no queréis hacer nada O queréis abrirla Allá para vosotros, pero los que no se puede hacer nada Os tiráis por aquí Y ahora explicaré lo que tenéis que hacer Como veis, tenemos solo una llave, ¿no? Pues tenemos que conseguir otra Sí, otra ¿Para qué hacemos esto? Pues para desbloquear un fantasma Bueno, el fantasma verde Nos vamos por aquí Llegamos a esta puerta Bueno, ahora hay que devolver el pasillo a la normalidad Porque está torcido Y para que caiga el cofre con la llave del jefe La llave del... Estas llaves os las vas a encontrar en los templos En todos los templos Cuando seáis link adulto me cago en la puta Me voy a nadar Va, paso Vale Dios Joder, de verdad Pero a qué botón le estoy andando Joder Venga, tío Así me quito ya un peso de encima Joder, de verdad Me van a matar esta mierda Mira, voy a hacerlo a lo modo pro Y ya está Con flechas Ahí Lo voy a matar porque... Joder Anda que no da por culo A ver Ahí Dios mío Por culo que da Joder Y me ha quitado de corazones Que no voy a... Bueno, lo siento chicos Por entretenerme ahí Bueno, como iba diciendo Tenemos que destorcer El pasillo Para coger el cofre de la llave Del jefe ¿Vale? Que es muy importante Si queréis pasar a matar Al jefe Vamos a ver aquí Vale Hostia la cerradura Vale En esta sala tened mucho cuidado Con las manos Esas ¿Vale? Esas manos que te llevan Al final del templo Y... No, al final del templo no Al principio del templo Y que hacen hacerlo todo de nuevo No, mierda ¿Ves? ¿Ves lo que me ha pasado? Joder Bueno chicos Lo siento Pero he tenido que hacer esto Bueno Se me ha escapado Lo siento Me dio ahí a hablar Y al final me ha sucedido a mi Lo siento Eh... Vuelvo al sitio que estábamos Y ahora vuelvo Adios Bueno gente Ya he vuelto Y... No me ha costado nada llegar Pero... Joder Telita que agarrarme la mano ahí Bueno Eh... Una vez que consigamos La llave del jefe Nos tiramos por aquí Y hay que matar A estas calaveras Para que... Se abra una puerta Y podamos conseguir la llave pequeña Claro Me cago en la puta Me va a matar Bueno No me va a matar Evidentemente Que... Digo eso Pero me va a dejar sin flechas Porque no voy a atinar Joder Ahí Eh... Aquí no os dan ningún cofre Pero... A la sala que vamos a ir ahora Sí Bueno Eh... Os vais por aquí Y... Aquí os encontraréis Una planta Que yo os aconsejo Que las matéis con flechas Y ya está Y... Os ahorráis problemas Bueno Eh... Muy importante Girar a la derecha Antes de... De ver esa puerta Porque ahí no tenemos que pasar No, 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 no Ahí Me va a atacar la mano Me va a atacar Ahí Bueno Ahora lo suyo Es hacer un ataque circular Para destruir las manos A ver si me sale A mí Vale Ya está Y nos dan Pues... Una llave pequeña Un cofre con una llave pequeña Joder Cuánto poder mágico Me dan En este juego Lo que más sobra Es poder mágico La puta Bueno Esto Como voy repitiendo Esto lo estamos consiguiendo Para el fantasma verde ¿Vale? Vale Una vez conseguido esto Nos vamos por aquí Vale Nos vamos por aquí Y ya que tenemos la llave Y ya que tenemos la llave El pasillo ese Que os dije Que está Bueno El pasillo ese Que... Sí Eh... Joder No me sale Vale El pasillo ese Que os dije Que... Ay... Que no me acuerdo De agarrar Subir El pasillo ese Que os dije Que no es necesario pasar Pues... Tenemos que abrirlo ahora Con... Una llave A ver Un momentito Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Y ahora Tenemos que Creo que Eh... Sí 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 A ver Si me dejan Las putas Calaveras No Me van a matar Me van a matar Bueno Aquí no pueden pasar Así que Mejor Vale Hay que volver A torcer el pasillo Vale Buf Mira que matarme ahí Bueno Matarme no Que me han quitado Un montón de vida Menos mal Que tengo hadas Pero flechas Flechas Estoy viendo Que como no coja Bueno Nos vamos por aquí Y vamos a esta sala Nos vamos por aquí Joder Vida por favor Quiero vida Nos vamos por aquí Y a ver si tengo suerte Y aquí hay un hada O corazones Sí Aquí hay corazones Perfecto Vale con esto Ya me Puedo autoabastecer Bueno Nos vamos por aquí Y espérate Que creo que aquí Había flechas Cuando El fantasma Tú Sí Joder Pues que bien Tío Y corazones Que bien Que bien Joder Ya me autoabasteció Como Yo quería Menos mal No me he quedado sin vida Ni sin flechas Bueno Nos vamos por aquí Abrimos la puerta Y vamos por la derecha Sí Observa La sombra De los monstruos Que cuelgan Del techo Sí Evidentemente No Que nos pase lo que a mí Porque yo soy Bueno No sé si Lo seré para otros Pero yo soy La persona más manca De la historia Así que No hagáis como yo Vale Vale Os metéis por esta puerta Y aquí Llegaréis a una sala En la que Tenéis que Apuntar a la antorcha Porque hay un interruptor Congelado Para descongelarlo Y activarlo Y que se abra una puerta Vale A ver si lo consigo A la primera Que con el teclado Es más difícil apuntar Mierda Bueno Esto me va a costar Así que Corto aquí Y a ver cuando lo hago Vale Adiós Bueno gente Ya lo he conseguido Ha sido bastante fácil La verdad Al momento Lo había conseguido Bueno Y una vez Hecho esto Os tenéis que Hostia Que ya me iba a caer Que una vez hecho esto Tenéis que Iro por la puerta Esta otra vez Y a ver si lo consigo Yo también Hostia ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí tío? No lo sé Pero bueno Espérate A ver si Me he dejado algo Me cago en la puta Hostia 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 Vale Le he cagado Completamente Tengo que volver A cortar otra vez Lo siento chicos Soy la persona más manga de la historia Ahora vuelvo ¿Vale? Bueno ya está Como iba diciendo Torcéis el pasillo este Dios que mal Me está saliendo el episodio hoy Pero que mal tío Torcéis el pasillo este Y os metéis por Este huequecito Que hay aquí Y Os meteréis en esta sala ¿Para qué? Pues para Joder Que si El techo se cae Que si Vale Para Pues para acceder A la habitación Del fantasma verde ¿Vale? Uy La puta Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar ¡Uah! Tened cuidado Que esto Os devuelve Al principio Lo tenéis que volver a hacer Vale Aquí hay un cofre Allí hay un cofre Como estáis viendo Que Si lo abrís Hay Un manojo de flechas Pero Yo no lo voy a coger Porque Tengo flechas de sobra Bueno Esta es la sala Del fantasma La sala del fantasma verde A ver si Con suerte Tengo vida aquí Vale Flecha sobre todo Vale Vida Gracias a Dios Bueno Le dais al cuadro Y Pues ya Tenéis que hacer Este rompecabezas Que Yo no os aconsejo Que os ataquéis Porque Tenéis que ir Posteados Porque Este rompecabezas Cuanto más tiempo Ahorréis Mejor A ver Si me sale A la primera A mi Esperemos que si Vale A ver Venga Corre 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 Esa pieza Es la que sobra Una pieza del rompecabezas Siempre sobra Vale Movemos esto por aquí Hostia Me va a dar tiempo En serio Me va a dar tiempo A ver Vamos a ver Porque Esto te grita Uuuuh Chaval Que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Joder tío Es que Link Como mueve los bloques Desde despacio De verdad Bueno Cuando lo haga Pues lo habré hecho Así que vuelvo a cortar Bueno Ya he terminado Y Me ha costado bastante La verdad Pero gracias a Dios Lo he logrado Oh Bueno pues nada Este fantasma Como los otros Voy a matarlo Y ya está A ver Si aparece Ahí Bueno Lo voy a matar con flecha Para ahorrarme problemas Porque tengo de sobra Y no la uso Venga Ven aquí Ojo de verdad Mira que acá Que atascarme aquí Es que ya esto Es la persona Más manca De la historia Bueno Soy la La persona Más manca De la historia Pero venga Muérete ya Tío Pish Ahí estamos Joder Por culo Bueno Ya está Ahora Pues Tenemos que volver A la entrada Del templo ¿Vale? ¿Para qué? Pues para acabar Con el último fantasma No, no, no ¿Qué coño por aquí? No Aquí se llega Antes Sí Vamos a ver Si tengo suerte No No he tenido suerte Es verdad Ya los había roto Pero yo soy así De De farmear Ay Corazón Que me va a venir bien Bueno Ya estamos en la entrada Del templo Y ya Están los Los cuatro fantasmas Pero como veis Está este Que está en la entrada Del templo ¿Vale? Bueno En la sala De los cuatro fantasmas Que hay que matarlo Pues para que Un elevador Se Se abra A ver Si tengo Vale Eso no es Esta tampoco Tampoco Uff Qué suerte he tenido Qué suerte he tenido Chaval Espérate Lo voy a hacer Con el gancho No Bueno Si vengo Bueno Si está mejor Vale Esa era la verdadera A ver Venga Aparece Es que tarda En aparecer Hostia El suerte Vamos A ver Aparece otra vez Vale Esta no es Joder Por favor Ahí A ver Oh Flechas Que bien Joder A ver No Esta no es Tampoco A ver Vale Vale Fail Vale Tengo flechas Lo que importa A ver Venga Aparece Te tarda Imagen Aparece Vale Me queda Dos o un disparo Seguro Vale Tampoco es Vale A ver A ver Tampoco Joder La puta Este fantasma Es de los más difíciles Así que tened cuidado Porque os puede dejar Sin flechas Ahí Dios Bueno Por lo menos Me da flechas Algo bueno Bueno Y como veis Ahora se abre El elevador Y pues nada Pues que podemos Bajar Vamos allá Yo creo que En este episodio No voy a hacer el boss Porque no me da tiempo Si no Si no Tened en cuenta Que lo haría Encantadísimo Pero Es que Los vídeos de Zelda Ocarina of Time Son Entre 20 y 15 minutos Y Llevamos Llevamos Eso O más de eso Bueno A ver Aquí hacer lo mismo Que haga yo Porque Esto es complicado ¿Vale? Hostia Mi escritorio Digo Mi Inicio Le he dado la tecla de inicio Sin querer Perdona A ver Este episodio Me está saliendo Más mal Tío Me está saliendo Más mal Vale Aquí no hay nada Vamos a ver Vale Oigo una escultura dorada Pero no sé Dónde estará A ver Vale Aquí hay Una araña Ahí estamos Espero que haya flechas Aquí Por dios Dime que hay flechas Gracias a dios Por lo menos Un manojo Que algo salgo A ver A ver Si aquí Aquí está La araña Pues Evidentemente La cojo Vale Pues ya está Ahora Vamos a hacer Vamos a mover Esto otra vez Por dios Móvete Te quiere mover Hijo Gracias A ver Que hay aquí Vale Una jaula Con un switch Movemos esto otra vez Espero no haberme dejado nada Porque si no Aquí no hay nada Este vídeo va a ser largo Por lo que se ve Vale Aquí fijo que hay un switch Gracias a dios Bueno Vamos por aquí Dios Diez flechas Y el jefe Ya verán las flechas Que voy a necesitar Espero que me den Vale Ahí no hay nada Tampoco Espérate Que a lo mejor A lo mejor Hay por aquí Algo también No No hay nada Joder Que mierda Bueno Nada Pues Hace lo que se puede Y ya está A ver Que se nos abre ahora Otra jaula La puta Ah mira Aquí Otro switch Y esto se supone Que abre La jaula esa ¿No? Que Si Bueno Pues chicos En el siguiente episodio Haré el boss Que a lo mejor Lo puedo grabar hoy Porque tengo tiempo de sobra Creo que a lo mejor Lo podré grabar Lo podré grabar hoy Pero No os lo aseguro Pero Quizá lo pueda grabar hoy Bueno ¿Por qué no hago el boss? Pues básicamente ¿Por qué no me da tiempo? Mira Os voy a enseñar el tiempo Que llevamos de vídeo Es que Veinte minutos justos Bueno Pues nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Comentad Suscribiros Y esas cosas Un saludito Y hasta otra Suscribete Es totalmente gratis